Si te interesa conocer qué comportamiento profesional está contribuyendo en general a que los precios estén subiendo, sígueme en este vídeo porque no te voy a dejar indiferente. Es un fenómeno psicosociológico que posiblemente a ti te esté afectando o que incluso posiblemente tú puedes ser uno de los elementos que está contribuyendo a que ese factor a su vez esté incrementando el índice de precios al consumo. Venga, vamos con el vídeo. Venga, vamos con el vídeo. Y hay que considerar que esto va a impactar sobre todo en el precio de los bienes y servicios que nosotros adquirimos de Estados Unidos. Sí, en los últimos meses se ha observado una tendencia social en Estados Unidos que han llamado The Great Resignation, que es la tendencia de las personas a abandonar su puesto de trabajo, a dimitir, a dejar su cargo, dejar su puesto, dejar la empresa, bien para buscar otro trabajo o bien para tomarse un periodo sabático. ¿Qué está comportando esta tendencia? Es decir, una tendencia que se ha ido incrementando en los años y que ahora está en un boom impresionante. Quiere decir que es una tendencia que ahora mismo está en auge y se ha incrementado mucho respecto a hace dos, tres, cuatro, cinco años. Es como casi una moda social. Bueno, eso está obligando a las empresas o está implicando que las empresas tengan mucha más dificultad para encontrar talento y para retener, como se suele decir, su talento. Es decir, hacer que sus trabajadores permanezcan en su puesto de trabajo. Según una encuesta que había realizado Microsoft, entre el 43 y el 45% de su plantilla, te pongo un ejemplo, tiene planteado abandonar la empresa de aquí a dos años. Fíjate, un 43%, casi uno de cada dos trabajadores. Si esto sucediera de golpe, imagina qué problemas debería de enfrentarse, a qué problemas debería de enfrentarse una empresa como Microsoft, que necesita talento, una empresa tecnológica. Entonces, ¿cuál está siendo la manera que están teniendo las empresas de hacer frente a esa tendencia? Claramente, dar mayores beneficios sociales e incrementar los salarios, dar bonuses. De hecho, no recuerdo si era Amazon, que recientemente ha publicado en determinadas zonas del mundo donde están buscando trabajadores que no encuentra, ha publicado unos anuncios que aquellos trabajadores, aquellas personas que decidan fichar para Amazon, tendrán un adelanto de no sé cuántos meses de su nómina y un bonus, que no recuerdo si eran mil o mil quinto dólares, ¿no? Como si fuera un premio, simplemente por entrar y permanecer al menos tres meses en la compañía. Creo que era tres meses o seis meses, ¿no? Fíjate qué incentivo, y claramente esos incentivos que tienen que ver, que son incentivos económicos, mayores beneficios sociales, incremento de bonuses, incremento de salarios, ¿a dónde van a repercutir? El empresario tendrá que repercutirlo en el precio final de los bienes y servicios que adquieren. Por tanto, fíjate como este elemento, que es un factor psicológico asociado posiblemente al desencanto, a la desmotivación, a la realización personal de profesionales que están trabajando en compañías y que en bloque deciden abandonar su puesto de trabajo, abandonar la empresa, decidir dedicarse a otras actividades, está conllevando a las empresas a invertir mucho más en políticas activas de recursos humanos, y claramente esas políticas activas de recursos humanos que tienen un coste, se está repercutiendo en el precio final de los bienes y servicios que estamos adquiriendo. Mira, esto con un ejemplo te lo puedo detallar mucho mejor. Te habrá pasado últimamente de haber ido a un restaurante habitual, a un sitio donde estás acostumbrado, acostumbrada a ir, y de repente ver los precios como se han encarecido, ¿verdad? Bien, también te habrás dado cuenta de que recientemente se está divulgando mucho la noticia de que faltan camareros en España, y desde la región de la que yo te estoy hablando, te puedo garantizar que se está hablando muchísimo de ello porque falta personal en la hostelería y no se encuentra. Muchas personas aprovecharon la pandemia, puesto que muchos bares y restaurantes habían cerrado, para reciclarse en otros sectores, ¿no? Y además está dando la circunstancia de que cada vez hay más trabajos que te permiten mucho más flexibilidad de horarios, poder trabajar online, y al final muy pocas personas quieren trabajar 8 horas al día, incluso por la noche, en fines de semana, y entonces el trabajo de camareros, cocineros, ayudante de cocina empieza a ser menos demandado por parte de las personas, ¿bien? ¿Qué están haciendo los hosteleros? Pues atraer a más personas, ¿cómo? Incrementando sus condiciones laborales, subiendo el salario, viendo que a lo mejor incrementando el sueldo pueden atraer a más personas, ¿bien? Pero claro, ese sueldo va a reducir su margen de beneficio, y los hosteleros que necesitan normalmente cuadrar cuentas, ¿cómo crees que van a hacer frente a esa situación? Tienen que repercutir ese incremento de salarios, claramente en el precio final de los productos, ¿no? De los menúes. Entonces, aquí tenemos que le incrementa la luz, le incrementan las condiciones laborales por razones políticas, salario mínimo interprofesional, reforma laboral, y claramente, incluso se tienen que encontrar en un contexto en el que no encuentran camareros y tienen que subir, además, más su salario. Bueno, esta es la tormenta perfecta para que a ti, al final, la paella, los domingos, al lado de la playa, te cueste un poquito más. Por tanto, esto nos lleva a una conclusión importante. Es el hecho de que, sí, está bien que tengamos siempre cada vez mejores condiciones laborales, pero que esas condiciones laborales que mejoran no son gratuitas. En algún momento, si esto sucede de manera estandarizada, ¿no?, y extendida en toda la población, esto implicará que también el precio de los bienes tendrá que incrementar. Por tanto, al final, estas mejoras tampoco surten un gran beneficio. ¿Por qué? Porque también se está viendo que los precios de los bienes se están incrementando de una manera muy superior respecto a cómo se están incrementando los salarios. Y, al final, ¿esto a dónde nos va a llevar? Esto es como el juego de la manta, ¿no? Por un lado tiramos, pero por el otro nos descubrimos, tiramos para cubrirnos el cuello y la barbilla, pero por el otro nos descubrimos los pies y el frío nos entra por los pies. Bien, ¿y tú qué opinas? ¿Hay algún otro factor que está influyendo, que crees que está influyendo en el índice de precios al consumo, en el incremento de la inflación? ¿Hay alguno que yo no he nombrado? ¿Hay alguno que es psicológico y que merece la pena tratar en este canal que se dedica precisamente a analizar cómo la psicología permea las distintas áreas de nuestra vida y, en este caso, nuestra economía? Bien, escríbeme en los comentarios. Ah, y si este vídeo te ha gustado, no te olvides de darle a like, de compartirlos con tus amigos, tus vecinos, tu novia, tu novio, tus amantes, en fin, comparte, 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 que es la mejor manera de llegar a otra persona. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete también, dale a la campanita para recibir el aviso en el momento en el que publique el próximo vídeo, que será muy pronto. Con esto es todo por hoy, nos despedimos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Mua!